Si tiene que arder un aserradero, arderá un aserradero. Si tiene que arder... Tenemos que encontrar una forma de que la dejen de buscar. Da igual cuál método. ¿Sabe cuál es el método para que la dejen de buscar? ¿Le digo cuál es el método para que la dejen de buscar? Sí, destruirlos a todos. Escúcheme, me contrata barrios y barrios ahora mismo tienen cierto mensaje. ¿Sabes cuál es el mensaje que suelo dejar yo? Sí, ya me lo imagino. Es un mensaje que deja marca. Me da igual cuántas marcas tenga que tener. Se metieron con el grupo equivocado, sin más. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? oi i ¡Gracias! ¡Gracias! Señor Finn, creo que hay rey guardia en el puesto de un poco... ...por aquí. ¿Me puede prestar la llave para la puerta de trabajo? Claro, no hay problema. Si, otra vez no. Dígame el número de su... Ah, da, 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 da. Hay unas llaves de respuesta abajo. Ahí está. Voy a cogerlas. Cualquier problema simplemente griten o vagan cualquier cosa. De acuerdo. Sí. Y, también, si, otro motor... ...es así que ya hay bastante Uhr... ...y veamos la linea. Seguimos con la moneda. Seguimos con la moneda. Entonces, ahora, voy a dejarme de hacer los ingredientes. ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias! Pero de la moneda. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Escalable. Gracias. 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 Gracias.